Hola a todos, aquí Magister Magus en un nuevo episodio de Kingdom Hearts Hola ¿Qué pasa? Maduro, venga Aguarde ¡Vienes! ¡No puedo conmigo! ¡¿Qué pasa?! ¡No puedo conmigo! Vale, vale Un segundo Vale ¿Vale? Vale, se llama Sabo Un hombre curioso Me pregunto si ha hecho lo mismo que Eh, no Eh, no Ay, no Ay, no Lo que quería decir es ¡Mierda! Me he vuelto a caer Vale, lo que quería decir es Me pregunto si habrán hecho lo mismo que hicieron en... Eh... En... En el rey león Lo que hicieron en el rey león En el rey león Bueno Ponerle a los personajes nombres que significaban algo en la frontera Por ejemplo Eh... Simba No Simba significa... No, Rafiki significa a mí Al menos eso sí lo sé. Vale, no entiendo cómo... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Bueno, pero entendéis lo que quiero decir con... Con los nombres de... Que el Rapiki significa... El amigo. Y Simba no sé si significa león o... Creo que sí que significa que no. Pero a lo mejor no tiene un momento y me pregunto. ¿Habrá en el suelo de las juntas? ¿Habrá en el suelo de las juntas? ¿Habrá en el suelo de las juntas? ¡Hah! ¡Hah! ¿Habrá en el suelo de las juntas? ¡Hah! ¡Hah! ¿Habrá en el suelo de las juntas? ¿Habrá en el suelo de las juntas? hola ahora habla ingles ah, osea que lo que estamos escuchando es el lenguaje de los monos traducido y claro, los personajes principales lo entienden o eso, o... o no saben, o eso, o no se han enterado de nada parecía distraído por algo mirad hacia la casa del árbol vamos hacia la casa del árbol vámonos entiendo, entonces entiendo lo que... entiendo, entonces entiendo lo que... a ver, por aquí hop hop oh, que fuerte oh, pues ya ah vale 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 estamos en la casa del árbol cambios siempre son buenos oye buen grito ¿qué es la gran idea? si, a ti que te pasa, tío espere, Kurchak por favor hemos visto la peli pero pensaba que habías cambiado, tío no mola atacar gente al menos espera a que te intenta atacar a ti entonces tienes una... justificación quiero decir... eh... no, no está... no está bien no entiendes... solo estaba intentando... ah... una nena que vivió viste... me salvé a la vida de la pobre guerrilla es la vida uff tiene esa mirada de... por ese momento tenía esa mirada de... te voy a matar vamos pero antes conseguí salir... oye... no salto... porque ahora no... que necesito para... espera ahora ajá vamos a subir hasta aquí arriba y vamos a intentar llegar otra vez al coche a lo mejor necesito saltar más para llegar al coche, pero... vamos no jajjajaja ya casi estamos pero casi sí jajajajaja jajajaja jajajajaja sí lo conseguí vámonos vámonos Estar salvo. Vale, madre. Eso está bastante chido. Vale. En algunos niveles voy a necesitar aprender a saltar más. Como creo que ya tenemos todo lo que... Exacto. ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Fuck! 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 ¡Vamos! ¡Va a doblarme! ¡Va a doblarme! ¡Mierda! ¡A tu coquina! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pesaos! No, no huyas. Voy a tener que sacar a Tarzan y darle una paliza Voy a cambiar a Tarzan por Donald Porque creo que este va a estar más enfocado en En el combate físico ¿Cómo podrías hacer así una cosa? Ahora, señora Porter Como te dije, no estaba Enfimiendo a los guerrillas No vas a ir a los guerrillas de nuevo O porque de un Mishap, ven ahora ¿Eh? Jane Creo que la cara de todos los demás Está más animada que la tuya La tuya es una Un JPEG La tuya es una imagen solo No está hecha ¿Qué hago con estos imbéciles? ¡Imbéciles! ¡Blazados guerrillas! ¡Soy a caer a cada uno de ellos! ¡Soy a caer a los de alguna manera! ¡Soy a poner mi vida en ellos! ¿No tenías antes? ¿No tenías en la película un ejército de hombres? Vale, antes de nada Grupo Tarzan Cámbialo por lo grande Estamos listos Venga, vamos Tú puedes ayudar ¡Histos imbéciles! ¡Aha! ¡Nikos! ¡Aha! ¡Vale! ¡Algún sin corazón para que quieras! ¡Ja, ja, ja! Ya está. ¿Qué están aquí los sin corazón? Un nuevo Gumi. Vale. Estas son las recetas. Todavía no tenemos sitio de recetas. Ahora vamos a recetas. ¡Hop! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Ahora esto es... ¿Otro collar corazón? ¿Sabes qué? Tarzan, quédate con este collar corazón. Vamos a ver, pareja cosa... Más sin corazón. El problema de Tarzan es que utiliza mucho su fumada. Que utiliza mucho su fumada para utilizar movimientos extraños. No va a poder hacer los movimientos que la va a poder hacer en este punto. Pero luego... No va a poder hacer los movimientos más. Cume aérea. Vamos a ver... Tenemos dinero, tenemos... Joder... A lo mejor... Espera. ¿Volvemos? ¿Volvemos? Bueno, pues, ¿al menos? Ya no tenemos... ¡Suscríbete! 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 La pregunta es... ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué cambia las armas? ¿Y las armas aparecen en todos sitios? ¿Por qué es mujer? ¡Una hembra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si os dais cuenta, la hembra... ¡He notado que es una hembra! ¡He notado que es una hembra! ¡No, no, no, no! No podían haberle puesto más reír a ellos. Simplemente dicen, mira, un lacito en la cabeza y más que chicas. Y así se sabe que eres una chica. ¡Hola! ¡Vamos por fin! Vale, esto es gravedad. ¡Fuego! Vale, dándame algo. ¡Fuego! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Me he equivocado! Quería darte hielo, quería darte hielo. ¡Vamos por! ¡Vamos por! Vale, vamos por! ¡Apartaos! ¿Quieres apartarte Taza? ¡Por Dios! Vale, esto es hielo. ¡Hielo! Vale, esto es hielo. Algo. ¡Abojo! Ejimos. Adiós. ¡No le dejo el destino! ¡No le dejo! ¡No le dejo nada! ¡No! ¡Lo eliminamos! ¡No le damos! ¡Bueno! ¡No le dejo! ¡No le dejo! ¡No le dejo! ¡No le deje! Lo que me estoy preguntando es Si las sombras están aquí ¿Por qué no pueden estar los mismos tipos de sin corazón? Supongo que sería aburrido Pero en el sentido del lore ¿Qué pasa? Que los sin corazón se adaptan dependiendo de Dependiendo del mundo en el que estén Estando en el mundo de Tarzana Algunos se transforman en monos Estando en, por ejemplo, el mundo de No sé El mundo de Aladin habrá Sin corazón conturbante Pues Mola, mola la idea Solo quiero saber por qué No, 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 no No quiero gastarlo No gastéis, no gastéis el mana No gastéis el mana Quiero que necesitéis el mana A la casa de las ropas Corazón, nos vamos Sé que normalmente No No debería saltarme las peleas Porque las peleas nos pueden dar mucho nivel Y el nivel nos puede venir muy bien Pero Sería un poquito impresado Tener que ir a través de las peleas Vale, si hacer una de las pruebas nos va a costar tiempo Vamos, no vamos a hacer la prueba a contra el otro, vamos a llegar hasta donde me... Venga, ¿por qué no me deja? Ahora. Es que a veces pasa eso, que no me deja. Vamos por aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gran árbol del interior. Vale, vamos, vamos. Pélicamente, ese corazón sabe que existe. Ese corazón sabe que existe o es el plan. Vamos, vamos. Porque es el plan también, vale. Si existe, si el corazón es muy depender. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡Esto es todo! Venga, vamos, vamos. Hemos salvado a otra persona. Bumia Ero. No, 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 no. Vamos a cerrarlo. A ver... Vale, vamos a ir por aquí abajo. Vamos a ir por aquí arriba el puente y vamos a cargarnos por aquí abajo. Creo que hoy voy a intentar... No, no, voy a terminarlo aquí. Voy a acabar con el tipo de acción de aquí y voy a... Vale, hacé como ataque a la rama. Gracias. Me dejaron por aquí. Gracias. Tartán. Ok, tú eres... Ok. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? Mi escudo... Creo que ya están todos. Eh... No, la pregunta es... Ahora que lo pienso... Si Tar... Si... Si la llave espada... Es la única arma que puede acabar con los subcontrollos... ¿Por qué Tarzan puede hacerle daño? De hecho, ¿por qué Gumi puede hacerle daño? Ni Donald. Y les hacen daño a los elementos. A lo mejor la magia también... A lo mejor la magia también... Es un... Es algo de los más comentarios. Tendré que informarme más. Bueno... Eh... La misión ahora es... Es llegar a la... Ay... ¿Aquí estamos? Eh... Si quieres escribir algo, pídalo. ¡Mauriría! ¡Suscríbete! Tienes calor y hielo. ¡Bravedad! Creo que no, pero... Estás caído... Estás caído, no sé qué significa... Esta es caído... No... No sé qué significa... Estás caído... No, no sé qué significa... ¡Tienes miedo! Eh... ¡Cienes miedo! ¡Ah! ¡Eso significa... Tienes calor frío. ¿Te has caído? No sé qué hacer cuando te has caído. Tienes calor frío. Aquí. Tienes calor frío. 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 Creo que lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. CC por Antarctica Films Argentina